qué pasa familia bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo epic vídeo no quiere usted más huevos pues hoy huevos para cenar y tenemos muchas cositas para ver que la iremos viendo entre este canal y el canal secundario óptimo de inshow así que ya sabes si te gusta el contenido os espero por los dos canales y espero que tengamos un día genial todos juntos acabando con una sonrisa gracias a estos tres besillos así que nada ya sabéis que para apoyar el canal dejando un like o simplemente también si queréis ponerme alguna sugerencia o algo que me falta por ver pues ponérmelo por los comentarios y ya sabéis que siempre los voy a leer todo y voy a dejar corazoncitos mis comentarios favoritos así que vamos a disfrutar de estos huevines traviesos nada más que la cara me hace gracia yo sé que somos machos y esto de andar tomando clases de baile pues la mera da por incómodos verdad o qué exacto muy machos si como no machisimos verdad verdad compadre pero ni modo aquí estamos por las razones que cada quien tenga suyas de él verdad así que vamos a bailar como machos pues sí que empezamos en primera y que volquen para devoré y compadre bonito le sale el tipo james es que estás loco tío tú casándote conmigo no se lo explico se lo explico tú casándote conmigo sí todos tenemos a esta amiga en el grupo todos tenemos a esta amiga en el grupo no falla eso no falla imagina ay claro o sea mil veces wey y luego no wey o sea todavía que es un quickie wey ahí sin kit no wey sí wey o sea pero yo le puse un stop right there wey o sea de inmediato como tú y le dije qué te pasa o sea no sabes quién soy wey ay por supuesto wey y qué te dijo el wey wey me dijo wey o sea cero de la onda pero pues qué onda o sea qué uso wey no wey qué te dijo el wey wey lo ser lo ser cero wey o sea wey primero que llega así wey todo wey que onda y luego cero cero a la izquierda o sea no hay forma wey o sea qué uso o sea el score cero wey sí wey y luego me dice que no me sé comunicar wey o sea qué uso wey ha flipado vaya está a punto de implosionar vamos a ver al bestia este tú casándote conmigo no no guácala entonces tú casándote conmigo ya a la cuarta ya era de que correr como hostia esto espero que sea lo que creo que es padre creo que se le metió el demonio no te apures vengo preparado hija dios dios es lo que cree que es dios el demonio maldito salte de este pobre huevo al final inesperado tú estás reaccionando hijo estoy reaccionando ¿tienes al demonio todavía adentro? al demonio no pero si al sushi podrido que me comí hace rato nomás me cayó mala comida una ambulancia dios pero bueno son buenísimos esta gente me cago en la leche bienvenidos arbanes al campo de entrenamientos del alcahecta al día de hoy voy a enseñarles cómo estarán huevo bombas el primer vasos es bonito sin chalecos como este es con las bombas a continuación ubicas donde están los objetivos luego corres y explotas flipando ahí como soy maestro huevo zen meditación básica para olvidando cuerpo físico me encanta cuando le ponen pelo a la huevo recordando que no somos este cajero somos mucho más cuidado con lo que acabo de decir somos clara y yema atravesando experiencia física para ejercicio tenemos cama de púas asistente limón choupao se quedó pon la pijama se va a devuevar con el jalfón cascarón no duele somos mucho más no duele no se sienten no, no te puede doler no manches dale un resto quítame 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 pero no logró el ejercicio maestro callándote limón pero dijo que somos más que dolor te pincho limón me lo esperaba eso me lo esperaba ojo los siete huevitos las referencias que tiene son brutales los siete huevos enanos regresaban de su trabajo a su casita en el bosque cual sería su sorpresa al encontrarse con una hermosa hueva parece Fiona blanca que dormía acostada sobre sus camitas ellos nunca habían visto una hueva porque vivían demasiado internados en el bosque cuando la vieron le brincaron encima y se la cojero la cara que estaban poniendo digo a ver por donde te viene trate el látigo trate el látigo por la cara que estaban poniendo no digo aquí huele a tortilla aquí huele a tortilla y te dije por qué no acapulco wey madre te dije que acapulco yo Hernán Cortex proclamó esta tierra inhóspita e inhabitable donde no vive nadie en nombre de su majestad la reina como la nueva spa no me habían dicho que aquí no había nadie no me habían dicho cuántos malditos meses llevamos en alta mar aguantándonos los pelos de todo para llegar y tienen hasta mol ¿en quién me cago? más o menos lo que pasó en la realidad y encima ese tipo de monumentos son muy superiores a lo que había y hay en España hoy día entonces como vengo aquí a conquistarlo pero esto ya está habitado ¿qué comiste? realmente fue a descubrir ay perdón es que me cayeron más las cápsulas de hígado comprimido que asco cápsulas de hígado comprimido Dios cascazo lo que voy a realizar es algo que no se ha visto mi vida estará en peligro porque voy a acostarme en vidrio y hacer que una planadora me pase por encima y voy a torturar a mi madre obligándola a presenciar mi acto pobrecito adelante con la planadora Dios Dios es que ¿qué esperaba que pasara él? ¿qué esperaba que pasara él? es que estaba estaba se mascaba la tragedia ya no era por hacer spoiler pero ahí se mascaba la tragedia así que nada ya sabéis veremos más cositas durante esta semana y en mi otro canal en Último Dean Show y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos chao chao